Muy buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV, les hablo y les saluda Miguel Caballero Leiva. Bueno ya salimos de la maratónica, gala de los premios Extra Honduras, gracias a Dios logramos pasar ya los 16 años y hoy estamos felices para contarles a ustedes que nos salió todo bien y agradecemos a Dios principalmente por haber logrado poner nuevamente en escena esta gran tarea que nos hemos dedicado en los últimos 30 años, porque estos premios no vienen de ahorita. Pero lo que ustedes han visto en 16 años se viene planificando desde 1986 hasta que fueron puestos en escena en el 99 y ahora en el 2015, que ya estamos en el 2015. Bueno la edición número 16 fue una gala muy bonita, interesante, hay chismes, hay de todo. No vamos a mostrarles esta semana los premios, pero si vamos a mostrar ganadores. Pero la próxima semana tendremos un especial que yo sé que a ustedes les va a gustar porque las emociones de los premios Extra son algo irrepetible, solo sucede una vez y el que no fue se la perdió, lastimosamente. Y el que no le gustó, pues ni modo, se la tiene que aguantar. Así que bienvenidos, hoy tendremos un programa con invitados ganadores que nos van a contar de su carrera y por supuesto de lo que vivieron, ese momento maravilloso que vivimos en el Centro de Comisiones del Hotel Honduras Maya. No me puedo dejar de ir al corte porque quiero saludar y agradecer a Extreme Events de Víctor Lacayo que fue el que nos iluminó todo lo audiovisual que se miró en el evento. Fue gracias a ellos, al apoyo del Hotel Honduras Maya, a empresas como Tigo, Cervecería Hondureña, el Congreso Nacional de la Presidencia de la República y por supuesto a nuestras casas Canal 11 y Diario La Tribuna. Muchas gracias por el apoyo de los últimos 17 años. Así que aquí está la portada que ustedes pudieron disfrutar en Diario La Tribuna el pasado miércoles, en Destaque, los periodistas ganadores. Edith Coplan como reportera del año y Raúl Morazán como el mejor presentador de noticias. Esto y más lo van a seguir viendo durante las siguientes semanas porque hay mucho que hablar. Como digo yo, hay bastantes alfileres y hay mucha gente que apoyar. Bienvenidos, ya regresamos con más porque definitivamente hoy la fiesta apenas comienza. Yo no quería decir esto en tele porque eso no es lo mío, pero cuando le conté a tres amigos que ahora los Smartphone Prepago Tigo están a 999 bolas, las cosas se salieron de control. Lo escribieron en su Facebook y los amigos de los amigos le dieron like, se lo Whatsappé a mi hermana. Ella se lo dijo a mi mamá y así se enteraron todos. Las buenas noticias, vuelan. Ahora todos pueden tener uno. Smartphone Prepago desde 999 lempiras y recibe gratis un giga de internet. Un mes de Tigo Music. Sé smart, sé Tigo. La primera edición de los premios de Extras que mostramos esta semana en la tribuna comenzó con el miércoles de Ceniza. Y el miércoles de ceniza en la religión católica, la que profeso yo y mucha gente, lógicamente nos pide a reflexionar, que vienen tiempos nuevos, son 40 días para pensar que nos podemos renovar siempre creyendo en Dios, en Jesucristo, todo lo que hizo por nosotros, definitivamente. Me encanta que haya comenzado ese día, fue algo como mágico caer un miércoles de ceniza la edición que muestra a los ganadores de los periodos extra. Con esto les quiero decir que donde está Dios no falta nada, así que ni nada. Así que con esto venimos, ya, con permiso, porque vamos a poder estar el invitado más venenoso, un extra chismoso. Está hablando de Dios. No estoy hablando de Dios, por eso me protegí antes de entrar con usted. Está hablando de Dios y después como que va a hablar con alguien que viene de ahí. No, de verdad. Hay gente chismosa, hay gente que es mal hablada, hay gente que es envidiosa, hay gente que es golosa. Hay de todo. Hay de todo. Eso es lo bueno en el mundo, tiene que haber una diversidad, porque si todos fuéramos iguales y repetidos fuera aburrido. Qué bueno lo de la diversidad, ¿verdad? Tiene que haber mucha diversidad. Pero la diversidad es incluyente. Exacto, incluya a todos. Bueno, aguantamos a los odiosos, a los amables, a los simpáticos y todo. El mundo es maravilloso exactamente por eso. Pero cuéntenme los chismes usted de esta semana. No, estoy escuchando, bueno, como siempre, yo creo que son 16 años. Vamos a estar escuchando. Son 16 años de extra, de los premios, y creo que los 16 años, siempre la siguiente semana es el tema, es el tema del día. Y eso es lo importante, porque si nadie hablara de ellos, creo que significa que no pasó nada, pues. Hasta el pelo me crecieron en los premios extra, tanto que me salió el pelo. No, eso es broma, pero estuvo bien. La verdad es que sí. ¿Y el mejor chisme cuál fue? El artista del año. El día de... La imagen televisiva del año fue el que dio el primer chisme del miércoles. Eduardo Andoni. Eduardo Andoni. Cambió de casa. Cambió de canal. Ese es el chisme del momento. Se fue de Televicentro. Para HCH, el artista del año. Todavía no comprendo la razón, porque él casi siendo dueño, accionista de la casa donde él estaba, o sea, del canal, que es la corporación aquella, no entiendo por qué irse. Otro chisme mayor también después Uno de los actores de la película La loca Navidad Catracha Se fue de otro canal para otro canal Se fue Joche Ahora va a ser Nivel HCH De canal Mundo TV Se va para HCH Bueno es que yo creo que Creo que todos los que pertenecemos A los medios Vienen oportunidades Y cuando a uno le sale una mejor oportunidad No hay que cerrar la puerta Nunca hay que salir mal de la casa Que uno deja porque no sabe La vuelta es que da la vida y si va a regresar Mucha gente ha regresado así Si ha tenido que comer las palabras Si uno sale que hay que salir bien No cerrar la puerta de un solo Otro escándalo ha sido también La comparación que se ha hecho Entre estas dos radios Entre los programas estos Y la hora del té Eso es algo que mucha gente ha comentado Y más que todo ha sido bombardeado En las redes sociales Pero no importa Yo pienso igual que Extra TV Fue la primera revista de farándula nacional Y antes de Extra TV Existía un programa Que se llamaba Primer Plano Y en Telerred 21 Y comenzó en 1992 Y era presentado por mí Fue la primera revista de farándula Y antes de eso En el 90 En La Mujer Ahora Se le dio una revista de farándula En Canal 5 Que se llamaba Estilo Comía el cabrón le iba O sea que no hay que pelear Va a salir otro igual Te va a copiar Lo importante Es que yo pienso que no son copias Son cosas que como Que nadie ha invento nada Aquí todos los programas Tanto de radio, televisión Tanto de prensa escrita Todos son copias Todos son copias Solo que los presentadores Directores y todo Le ponen su propio estilo No pues si tiene que haber Es una tendencia O sea si es un locutor No puede salir otro Con la mejor voz Bueno yo creo que la casualidad Por la comparación que hacen No es que los hipotes De los etcétera Se parecen Sino que las voces Tienen una similitud Puede ser una coincidencia Son coincidencias Es Emiliano Acosta Y Carlos Acosta De la obra del T Tienen el mismo apellido Solo los colores de ojos Que les cambian Puede ser coincidencia Coincidencia No sea chepia Fernando es irrepetible Fernando Varela Es un artista Él es un cantante Es un compositor Es una persona medio chiflada Porque realmente Es un inventor de todo Lo admiramos mucho Nosotros apoyamos bastante Las 24 horas del T Las 27 Las otras 27 Y hemos andado Atrás de ellos Pero igual Yo digo que Aunque fuera copia O sea coincidencia Cada quien tiene su público Ninguno le va a quitar El público a los otros El público se queda Donde le gusta Y lo que quiere Si yo no me enojé Cuando usted salió Contando chisme Cada quien tenía Su propio estilo No me gustó Para nada Yo no me metí Pero cada quien No hacía su estilo Es lo que le digo Si claro Por eso Va a ser difícil Que yo un día Quiera contar un chisme Igual que lo cuenta Miguel Caballero Lo voy a contar Como lo cuento yo Igual que Elvin Cardona Con Evolution TV Que se parece a Extra TV Yo no me metí Pero ahora va con el estilo De Elvin Con el estilo de Elvin Por eso es que Todos son formatos Con el estilo de Elvin Si Con el estilo de Elvin Se repite el formato Pero que no se repite el estilo No claro No pues si Eso es una cosa No hay que pelear Por nada Para todas las oportunidades La cuestión es darle calidad Bueno un chisme más Porque hoy tenemos invitados Con los que vamos a disfrutar Invitados de calidad De calidad De su compañía Mucho que contar Y todo Algún chisme bueno ¿Algo más? No Fíjense que a pesar de todo Me está haciendo falta Me hace falta ya El estrés que tenía De los extra Los premios extra Que van a ser tal día El 14 Después ¿Estás contento? ¿Crees que viste? Yo creo que sí Fue un buen resultado Me gustó Compitió con una fecha Que creo que No es cualquiera Que se atreve a hacer un evento Un 14 de febrero Día del amor y la amistad Y que le haya llegado La cantidad de gente Creo que llegó Fue un logro Como dijo usted Y los que llegaron Perfecto Fueron bienvenidos Fueron bien recibidos Atendidos Y los que no llegaron Se la perdieron No hicieron falta No, definitivamente no Muy bonito el evento La próxima semana Le vamos a mostrar ya En sí el espectáculo Queremos agradecer a Canal 11 Filmó integralmente Nuestro show Y agradecemos a HCH A los otros canales Que le han dado difusión Nuestro programa De premios A todos muy agradecidos Porque fueron ahí Y mucha gente del interior vino Vino gente del interior siempre A acompañarnos Las modelos estaban bellísimas Esta vez El show de peinados Le encantó a la gente Las alas de la chiquitira Loren volaron por ahí Le sacó los ojos Venía del desfile De Victoria's Secret Era la onda fashion Se valía Yo vi que le cambió El traje Cuando subió a la pasarela No, la chiquitira Estaba como entre Victoria's Secret Y al mismo tiempo cupido Iba a la época Al momento Por eso Pero se le encogió Cuando subió a la pasarela Yo la miré Como así un cachetero Se engordó No, no se Se le fue así Yo, que es ese efecto especial Bueno, ahora Vamos a ver los efectos especiales Lo que pasa es que la chiquitira Anduvo volando Por todo el hotel Anduvo por el hotel No, y bueno También otro show Con Moisés Armas Que es un gran transformista Que tuvieron la oportunidad De tenerlo por segundo año consecutivo Nos vino a acompañar El Vive Y a trabajar en El Salvador Y vino a hacer show Porque dice que los premios de esta Le encantan ¿Cuándo vamos a hacer El análisis de cómo llegaron vestidos? Era una onda Pacho Y yo siento que la gente Fue bien vestida La otra semana Vamos a hacer la antesala De lo que será la transmisión Y yo sé que tacaño salió El halcón, ¿verdad? ¿Por qué? El día del amor y la amistad Le regaló el extra a la novia Ese fue el regalo Dijo La chelona Esa mujerón que tenía Y la tenía que exhibir La subió Ese se ha exhibido No, pero el halcón Muy bien Muy bien Sí, no Fue bonito Ver el halcón Pero a quien vi Yo fue un chavo Que andaba con su pareja Pero andaba histérico Ese muchacho Como la pareja Por ahí Sí, es que el día del amor y la amistad Se sabe Qué pasa de todo Yo nunca entendí Por qué el chavo Andaba desesperado Por el novio que andaba ahí también Yo le digo ¿Por qué usted tiene novios? Si usted Es el momento Es lo que provocan los premios Extra Tensión Sí, y después estaban jaloneando Atrás del escenario Tranquilo 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 Moreno Y ahí había dónde Porque había espacio atrás Sí, verdad Y oscuro No, muchos se fueron ¿Quién era ese? No sé No sabe usted El que andaba con el novio Que andaba allá atrás No sabe usted Es Fernando Henrique Que andaba con la novia Con la novia No, con la esposa Es esposa Andaba con el novio No, Maru que andaba solita Maru que andaba cuando ganó el premio Maru se perdió Y dije que andaba en la pulpería Así como la palillona No, pero llegó a tiempo ¿Cómo se llama? ¿Qué era? La reina del periodismo Sí, pero Maru se llegó a tiempo Llegó a tiempo Sí, no se sube tres días Pero andaba en la pulpería Yo lo voy a comprar Ahí sus compites Porque yo creo que necesitaba compites Le vamos a preguntar más tarde A ver dónde andaba A ver qué pasó Bueno, bienvenido de nuevo Gracias, gracias Nos vamos Un minutito, un mensajito Rapidito Ya regresamos Porque aquí ya están nuestros invitados En nuestro set de Extra TV Y como siempre Agradecemos a todos ustedes Y la semana pasada Que tuvimos el programa Mucha gente nos escribió Estaba toda confundida Porque nos estaban viendo Y creyeron que era el show Porque primero es que estaban viendo El flashback de los premios Extra De los últimos 15 años ¿Qué tal? Ya tenemos 15 años En los premios Extra Ya días Ya días Ya regresamos Cable Color Tiene para ti Un servicio Con todo lo que necesitas El internet más rápido Con opción Modern Wi-Fi La mejor comunicación Con una línea telefónica Fija gratis Y las mejores tarifas El mejor entretenimiento Con más de 160 canales digitales 7 canales premium 8 canales HBO Y más de 40 canales HD Adquiere Color Plus Y disfrútalo más Con tus productos Electrocolor Para vivir cada momento Como siempre has querido Cable Color La mejor imagen de Honduras